Muy bien, realmente con nosotros nuestro director y fundador del mismo estaje de 2012, Eduardo Rivera para seguir con este fastuoso evento. Gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente pasarela. Este es en traje de bayou, pues no olvidas lo que le invita a cerrar con los caballeros. Vamos a empezar entonces por llamar a la candidata número uno, Kenia Ábrego. Gracias. Y otro muy gran aplauso para la concursante número dos, Mayrani Arredondo. Gracias. La participante número tres, Griselda Espinosa. ¡Gracias! La concursante número cuatro, Irene Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Concursante número cinco, María Mayo. ¡Gracias! 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 Participante número 7, Mendy Nevarez. Concursante número 8, Janet Reyes. Participante número 8, Virginia Zaragoza. Participante número 8, Virginia Zaragoza. Participante número 8, Virginia Zaragoza. Participante número 9, Virginia Zaragoza. ¡Gracias! 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 Pues ahí las vienen a todas ellas. Un fuerte aplauso, por favor, antes de que las inspiramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!